Hubo un momento en donde mi vida estuvo atormentada por una enfermedad de un hermano mío. Un hermano que tenía un cáncer en el cerebro horrible. Y en ese momento me acuerdo que estaba acostado en su cama. Tuve la oportunidad de orar con él. En ese momento estaba la Virgen de Guadalupe enfrente de con nosotros. Entonces le dije, Madrecita, no sabemos qué hacer. Estamos desesperados. Ve cómo está tu hijo que está sufriendo actualmente. Y ocupamos que te apiades de él porque esto viene para mal. Y de repente empezó a vibrar mi celular. Y me empieza a llegar un mensaje. Un mensaje que de repente sentí que me desplomaba. Empezaba a decir, no estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de pedir? Bendiciones del Tepeyac. En ese momento salí llorando como un niño chiquito. Diciendo, me está escuchando la señora del cielo. ¿Sí? Es bellísimo. En ese momento yo busqué al culpable. ¿Sí? ¿Quién era? Era otro hermano que tenía. Estaba en el Tepeyac exactamente enfrente de nuestra señora de Guadalupe. Y le dije, ¿tú qué estás haciendo? Dije, no. Me nació mandarte este mensaje. Dije, ¿sabes en qué situación estaba? ¿Sí? ¿Te diste cuenta de lo que estabas haciendo? Y dice, ay, qué bonito. Dice, me utilizó, me utilizó. Dice, me utilizó.